Actualmente los duranguenses están consumiendo mucha carne de cerdo de importación y muy poca carne de animales sacrificados en los rastros de la localidad. Esto obedece a la importación de carne proveniente de Brasil y otros países. En el caso del cerdo también hay que decir que es más barata. Así lo expone el diputado José Carmen Fernández Padilla. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.